La prueba llena las expectativas, obviamente lo vamos a necesitar en este club porque queremos gente de experiencia porque el objetivo primordial aquí es tener una base de jugadores criollos locales y la otra es lo que busca todo técnico, buscar primeramente la liguilla y en el nombre de Cristo Jesús andamos buscando llegar a la final para buscar obviamente un campeonato. Obviamente, obviamente, tú lo dijiste, no es protagonista, es sentido común porque tu equipo es nuevo y a veces cuando los directivos nuevos no tienen oficio para buscar los directores técnicos, un cuerpo técnico, buscar los buenos jugadores, evaluar. Obviamente, no tenía ese protagonismo, hoy lo voy a tener en el nombre de Cristo Jesús. Para eso venimos, para hacer un pequeño cambio, un cambio motivacional en los jugadores, un cambio en la afición que esperamos el apoyo de esta afición de Zabá y que este equipo sea ya reconocido a nivel nacional, que no es el equipo grande. Por lo menos, no ser conformista, no solamente llegar a una liguilla, estamos apostando como todo técnico, todos queremos ser campeones, todos queremos salir, pero esto es partido a partido, paso a paso, con mucho esfuerzo y trabajo, etcétera, etcétera. Más que todo tener alegría, divertirse con responsabilidades y si tenemos el jugador idóneo a nuestras pretensiones futbolísticas, sería excelente algunos cambios de sistema. Normalmente, aquí en Honduras, casi todo el mundo te juega más en esta categoría. De hecho, la Liga de Ascenso es una categoría formativa, solamente que aquí vienen a jugar jugadores ya retirados de Liga Nacional, un poco difícil, pero buscamos, dependiendo del jugador que tengamos, tú sabes que aquí, por lo general, se juega siempre 1-4-4-2 y no pasa de eso. Y los sistemas, pues se trabajan, los sistemas tienen un pro y un contra, una ventaja y una desventaja. Así que un director técnico no puede se inventar en andar haciendo cambios en sistemas de juego si no tiene el jugador idóneo para esas situaciones. Vengo llegando apenas en el estadio ahorita y me doy cuenta, no sé si será cierto, de que él tuvo viaje para Tocoa sin ningún permiso, ni del director deportivo, ni del permiso mío, e incluso quedó de venir ayer a entrenar. Automáticamente lo que puede pasar es lo lógico, lo más normal. Si eso es verdad, ya le está fuera a este equipo oficialmente, de parte mía, ya si de parte los directivos lo quieren mantener, adelante, pero yo no lo necesito ya. No, hay que ser honestos, estas cosas, más que todo, ellos están aquí por un marketing, más que todo, pero él no está para Liga de Ascenso. Es un muchacho joven que nunca ha jugado en ninguna categoría. Queremos ayudar jóvenes, pero así, un poco indisciplinados, no es posible, no se puede realmente, totalmente no. Es un joven, es un joven novato. Hay que ser claro, yo soy honesto y soy claro. No, no. Él puede empezar tal vez jugando en intermedia o Liga Mayor, pero para Liga de Ascenso, imposible. ¿Cómo toma la decisión? Por los momentos, imposible. ¿Cómo toma esa decisión de él de querer tirarlo todo después de haberlo intentado, haciéndose pasar o vingiendo? La misma juventud, la misma mal orientado, él desconoce aspectos profesionales, desconoce aspectos disciplinarios, por eso él toma esta decisión y busca, él anda buscando su fama y que lo confunde, que se parece a Ronaldo y esas son, ¿qué te puedo decir yo? Son cosas vanas, son vanidades. Tienes un joven, tiene hambre, tiene ambición, tiene que venir a la cancha, ser responsable, ser muy honesto y buscar, ya que te dan una oportunidad. Yo ya lo había dejado en el equipo oficialmente, antier, lo confirmé en el equipo, que se quedara, lo íbamos a ayudar, pero siendo así yo no permito eso, ni a él que es un novato, mucho menos a un jugador de experiencia, jamás. Al menos conmigo no pasa eso. No, 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 él no tiene fundamentos para jugar en ninguna liga de asentos por el momento, el joven. El comprometido, el que ama su playera, el que tiene hambre y ambición de llegar lejos en el fútbol, ese es el jugador que encanta, el jugador que viene temprano, que es disciplinado, tiene orden, y sobre todo que tiene ambición de jugar. Es un jugador que quiere traspasar fronteras, que quiere llegar lejos después de un campeonato, que quiere ser alguien en la vida, pero si vienen jugadores conformistas solo por pasar el rato, por pasar un campeonato, entonces como que no va conmigo.